No sé, antes era mucha inseguridad porque se veía muy oscuro y prefería salir con mis amigas a irme sola. Es uno o dos días los que podemos venir por ella. Mi preocupación más que nada es por lo oscuro que estaba la calle. Ya con la luz blanca ya alumbra más, ya no hay partes muy oscuras. Agradecemos al alcalde Tony Gally por iluminar la calle de mi escuela. ¡Gracias!